Jimmer, de Charlotte Brandt, Audio 8. Empezó a percibirse un ligero rumor de gente que se levantaba. La cortina del arco se descorrió y quedó ante nuestros ojos la imagen fulgurante del comedor, con la gran mesa llena de piezas de plata y cristal despidiendo destellos a la luz de la araña encendida. Un grupo de señoras acababa de asomar por el arco. Se detuvieron unos instantes allí y luego accedieron al salón, dejando caer la cortina a sus espaldas. Eran ocho en total, pero parecían más cuando entraron. Algunas eran muy altas y predominaba el color blanco en sus vestidos, de faldas tan amplias que las figuras quedaban agrandadas, como se engrandece la luna cuando la rodea la niebla. Yo me puse de pie y esbocé una reverencia, a la que solamente una o dos cabezas contestaron. Las demás se limitaron a mirarme fijamente. Se dispersaron enseguida por el salón, y a mí me recordaban a una bandada de pájaros blancos por la ligereza y fluctuación de sus andares. Algunas se reclinaron en los sofás y otomanas, mientras otras curioseaban las flores y los libros que había sobre la mesa o se acercaban a la chimenea. Todas hablaban bajo, aunque arrastrando muy claramente las sílabas en un tono que parecía serles habitual. Sus nombres los conocí más tarde, pero prefiero decirlos ahora. Primero estaba la señora Ashton y sus dos hijas. Ella debía de haber sido muy guapa y conservaba evidentes señales de ello. En cuanto a las hijas, la mayor, Amy, era pequeñita, ingenua y aniñada de cara y de talante, pero tenía un cuerpo provocativo realzado por el traje de muselina blanca con ancho cinturón de seda azul. La segunda, Luisa, era más alta y elegante, con una cara expresiva, de las que los franceses llaman Minot Chiffin. Las dos hermanas tenían un cutis blanco, como de azucena. Lady Lynn era un personaje sólido y robusto. Muy tiesa y arrogante, iba vestida de raso tornasolado y representaba unos cuarenta años. El pelo muy oscuro le brillaba bajo un aderezo de plumas azules y una diadema de piedras preciosas. La señora del coronel Dent era menos llamativa, pero me pareció más señora. Tenía una cara pálida de expresión afable, era rubia y su figura esbelta. Se veía realzada por un vestido negro de raso, un rico chal de encaje español y un collar de perlas. Me gustó mucho más su atuendo que el de la aristócrata con fulgor de arcoiris. Pero las más distinguidas, tal vez porque eran las más altas del grupo, me parecieron la viuda Lady Ingram y sus dos hijas, Blanche y Mary. Eran las tres de una talla muy superior a lo común. La madre podría tener entre cuarenta y cincuenta años. Además, conservaba aún una hermosa figura. No tenía canas, o al menos bajo la luz de las velas no se le apreciaban, y exhibía una dentadura perfecta. Muchos podrían definirla como una mujer espléndida para su edad, y lo era efectivamente en lo que al aspecto físico se refiere. Pero tanto su porte como la expresión de su rostro denotaba una altanería, casi insoportable para mi gusto. Su perfil romano de carnosa barbilla desembocaba en una garganta a modo de columna. Todos sus rasgos me parecieron no sólo infautados y ensombrecidos, sino traspasados por el orgullo. Y destacaba especialmente el gesto casi sobrenatural de mantener alzada la barbilla. También me disgustó su mirada, severa e implacable, que me trajo al recuerdo de la señora Reed. Me trajo al recuerdo la de la señora Reed. Tenía una voz grave y engolada, y masticaba las palabras al hablar como si quisiera ser... Como si quisiera sentar cátedra, en una palabra, un ser insoportable, un vestido de terciopelo carmesí y un turbante tipo indio confeccionado en tamé. También me disgustó su mirada, severa e implacable, que me trajo al recuerdo la de la señora Reed. Tenía una voz grave y engolada, y masticaba las palabras al hablar como si quisiera sentar cátedra. En una palabra, un ser insoportable. Un vestido de terciopelo carmesí y un turbante tipo indio confeccionado en lamé de oro, dotaban a su figura de un aspecto que ella, sin duda, consideraría de una dignidad francamente imperial. Blanche y Mary habían heredado su estatura y se erguían altas como álamos. Mary demasiado delgada, pero Blanche, en cambio, es cultural como una diana. Me fijé en ella, por supuesto, con particular atención. En primer lugar, porque quería ver si su aspecto se adecuaba a la descripción suministrada por la señora Fairfax, y por consiguiente, si se parecía en algo a la miniatura que yo pinté. Pero, sobre todo, tengo que confesarlo, para darle o no mi visto bueno como posible elegida del señor Rochester. En lo referente a su aspecto físico, respondía C por B tanto a mi retrato como al que hizo verbalmente la señora Fairfax. Un busto generoso, hombros bien torneados, cuello grácil, ojos oscuros y rizos negros. Todo coincidía. Pero, ¿y el rostro? Pero, ¿y el rostro? El rostro era una versión juvenil y sin arrugas del de su madre. La misma frente estrecha, los mismos rasgos altivos, la misma expresión de superioridad. No era, sin embargo, tan plomiza su altivez. Se reía continuamente con una risa displicente, a juego con la del rictus habitual que curvaba sus labios orgullosos. Se dice que el talento va unido a la autosuficiencia. No sé si la señora Ingram tenía talento, pero autosuficiencia... De autosuficiencia estaba cargada. Se puso a discutir sobre botánica con la gentil señora Dent, que, al parecer, no había estudiado esta ciencia y se limitó a manifestar que le gustaban las flores, sobre todo las silvestres. Blanche, en cambio, sí había estudiado y no perdía ocasión de soltar términos técnicos y de darse tono. Como si quisiera, o eso me pareció, dejar en ridículo a la señora Dent. Dent puede que sus burlas fueran ingeniosas, pero, desde luego, bienintencionadas no. Se puso a tocar el piano y lo hizo con toda brillantez. Cantó y tenía una voz preciosa. Y cuando a veces hablaba, aparte con su madre en francés, tenía buen acento y se notaba que dominaba el idioma. Mery tenía un aspecto más dulce y acogedor que su hermana. Sus facciones eran más suaves y su piel más clara, porque Blanche tenía un cutis moreno de española. Sin embargo, Mery carecía de vitalidad. Sus ojos no brillaban ni era expresiva. Daba la impresión de no tener nada que decir. Una vez sentada, se quedó allí quieta, como una estatua en su hornacina. Las dos hermanas iban vestidas de blanco. Y una vez comentado esto, ¿puedo decir que la señorita Ingram me parecía la pareja ideal para el señor Rochester? No conocía sus gustos sobre belleza femenina, así que no podía opinar con seguridad. Si le gustaba lo majestuoso, Blanche era la majestad en persona, además de distinguida e ingeniosa. Debía de tener muchos admiradores masculinos, y era evidente que el señor Rochester se contaba entre ellos. Para despejar mis últimas dudas, solo me quedaba la prueba de verlos juntos. A todas estas, no vaya a creer, lector, no vayas a creer, lector, que Adele se había quedado quieta sentada a mis pies en su banqueta durante tanto rato. No, en cuanto entraron las señoras, se levantó, salió a su encuentro, hizo una ceremoniosa reverencia y dijo muy seria. Bonjour, madame. Vaya, miren qué muñequita. Supongo que es la hijada del señor Rochester, la francesita de quien nos habló, intervino Lady Lynn. La señora Dent estrechó amablemente su mano y se inclinó a darle un beso, mientras Amy y Louisa Ashton exclamaban al unísono. ¡Oh, qué encanto de niña! Se la llevaron con ellas a su sofá. Y allí seguía estando todavía cómodamente sentada entre las dos y sin parar de hablar, tan pronto en francés como en su inglés, inglés chapurreado. No solo era objeto de atención por parte de las señoritas Ashton, sino también de su madre y de Lady Lynn, y entre todas le reían las gracias y la colmaban de mimos. Por fin han traído el café y los caballeros hacen acto de presencia. Yo me quedo en la sombra, si es que puede haber alguna en una estancia tan brillantemente iluminada, pero al menos el cortinaje de la ventana me oculta a medias. Nuevamente cruje el arco. Están entrando ellos. La irrupción colectiva de los caballeros, como antes de las señoras, es bastante espectacular. Van todos vestidos de negro. Algunos son jóvenes y casi todos de considerable estatura. Henry y Frederick Lynn son petimetres a la moda y el coronel Dent un elegante militar. El señor Ashton... El señor Ashton, magistrado del distrito, tiene un aspecto francamente señorial, con el pelo bastante canoso, aunque conserva negras las cejas y las patillas, lo cual le da un aire de pernol de teatre. Lorin Graham es tan guapo como sus dos hermanas, aunque se parece más a Mary, en la mirada apática y desganada. Parece ser más largo de extremidades que agudo de cerebro o ardiente de sangre. ¿Y el señor Rochester? ¿Dónde está? Es el último en entrar, y aunque no estoy mirando al arco, percibo su presencia. Procuro concentrar toda mi atención en las agujas de punto y en las mallas del bolso que estoy haciendo. Ojalá pudiera pensar sólo en la labor que me traigo entre manos, no atender más que a los hilos de seda y los avalorios plateados que descansan en mi regazo. Pero no puedo dejar de ver con toda nitidez su figura, la cual arrastra inevitablemente el recuerdo de la última noche que hablé con él. Tras haberle prestado lo que él consideró una ayuda fundamental, había mantenido mi mano entre las suyas, se había inclinado para mirarme, y en sus ojos se leía una emoción a punto de desbordarse de la que yo participaba. ¡Qué cerca habíamos estado el uno del otro en aquel momento! ¿Qué había ocurrido luego para dar un vuelco a nuestras respectivas actitudes? Ahora mismo éramos como dos extraños. ¡Qué distante lo sentía! Tanto que ni siquiera me atrevía a esperar que se acercara a saludarme. No me sorprendió, pues, que ni tan siquiera mirarme pasara de largo. No me sorprendió, pues, que sin tan siquiera mirarme pasara de largo, tomara asiento en el otro extremo de la habitación y se pusiera a conversar con un grupo de señoras. En cuanto noté que ellas acaparaban su atención y que no había miedo de que me pillara fisgando, mis ojos volaron espontáneamente en aquella dirección para posarse en su rostro. No pude controlar mis párpados que se alzaron para dejar libres a las pupilas deseosas de contemplarlo. Le miré, en efecto, con una mezcla de placer y sobresalto, como oro puro veteado por aceradas agujas de agonía. Un placer similar al que debe de sentir un hombre medio muerto de sed cuando sabe que el pozo hasta cuyo brocal se ha arrastrado está rebosante de agua envenenada y, a pesar de todo, se inclina a beberla a tragos gloriosos. Es bien verdad que la belleza está en los ojos de aquel que mira. Y lo digo porque, aunque ni el rostro cetrino de mi amo, su frente cuadrada, sus espesas cejas, sus ojos hundidos, ni ninguno de sus rasgos demasiado marcados, por ejemplo, en la boca, seria y enérgica, de donde emanaba todo el poder de sus voluntariosas decisiones, fueran correctos con arreglo a los cánones estrictos de la belleza masculina, para mí eran mucho más que hermosos. Estaban llenos de un interés a cuyo influjo era incapaz de sustraerme. Hechizaban mis sentimientos para arrancarlos de mi dominio y encadernarlos al suyo. No quería amarlo. El lector sabe de sobra lo intensamente que había luchado para extirpar de mi alma los gérmenes de amor que adiviné agazapados en ella. Y aquí que ahora, en cuanto volvía a verlo, brotaban por su cuenta, reverdecidos y con redoble vigor. Me obligaba a amarlo sin mirarme siquiera. Lo comparé mentalmente con el resto de sus invitados. ¿Qué significaban la gracia cortesana de los Lynn, la lánguida elegancia de Lor Ingram? Ni siquiera la distinción militar del coronel Dent. En contraste, en contraste. ¿Qué significaban la gracia cortesana de los Lynn, la lánguida elegancia de Lor Ingram? Ni siquiera la distinción militar del coronel Dent. En contraste. Con la energía innata de él. Con su genuino poderío. No me atraía la apariencia de ninguno de ellos ni su modo de conducirse. Aunque mucha gente, sin duda, los encontraría guapos y cautivadores, mientras tal vez juzgasen. Al señor Rochester, rudo y taciturno. Los veía sonreír, los oía reírse, y no sentía nada. La luz de las velas tenía tanta alma como sus sonrisas, y el tintineo de una campanilla, la misma significación que sus risotadas. Pero vi sonreír al señor Rochester, y su grave fisonomía se dulcificó, y sus ojos se agrandaron, brillantes y mansos, despidiendo una luz al mismo tiempo amable e inquisitiva. Estaba hablando con Luisa y Amy Eshton, y yo me asombraba de que pudieran recibir sin sobresalto aquella mirada tan penetrante. Esperé que dejaran caer los párpados, que se ruborizaran, y en el fondo me alegré al comprobar que eran inmunes a su encanto. Para ellas no significa lo que para mí, pensé, no es de su raza. Creo que es de la mía. Mejor dicho, estoy segura. Lo siento totalmente afín a mí. Entiendo el idioma de sus gestos y sus movimientos. Aunque sea tan profundo el foso que la alcurnia y el dinero han excavado para separarnos, en mi cabeza y en mi corazón, en mi sangre y en todo mi sistema nervioso, hay algo que me hermana con él. Hace pocos días me estuve contando a mí misma que no tengo nada que ver con el señor Rochester, a excepción del salario que me paga. ¿Dije eso? ¿Me prohibí pensar en él bajo otra luz que la de un patrón? ¡Qué blasfemia contra la naturaleza! Todo lo que albergo de noble, verdadero y sólido en mi ser se entrelaza en torno a él. Sé que debo disimular mis sentimientos, sofocar mi esperanza, tener presente que no puede ocuparse de mí. Cuando digo que soy de su raza, no quiero decir que tenga su capacidad de influencia ni su poder de hechizo. Digo simplemente que tenemos muchos gustos y emociones comunes. Tengo que repetirme sin cesar, por lo tanto, que estamos separados para siempre. Pero yo, mientras tenga aliento y capacidad de discernir, no tengo más remedio que seguirlo amando. Se ha servido el café. Las señoras, desde que entraron los caballeros, parecen alondras y su conversación se ha vuelto brillante y animada. El coronel Dent y el señor Ashton hablan de política y sus esposas los escuchan. Las dos altivas viudas, Lady Lynn y Lady Ingram, conspiran confidencialmente. Me había olvidado de describir a Sir George. Es un caballero rural, grandote, de piel curtida y rubicunda, y en este momento se halla de pie delante de uno de los sofás con su taza de café en la mano y deja caer alguna palabra de tarde en tarde. Frederick Lynn se ha sentado junto a Mary Ingram y le está enseñando los grabados de un magnífico libro. Ella de vez en cuando le sonríe, pero no parece tener nada que decir. El joven Ingram, largirucho y flemático, se apoya con los brazos cruzados en el respaldo del sillón que ocupa la pequeña y vivaz Amy Ashton. Ella levanta la cabeza y gorjea como un chorlito. Da la impresión de que éste le gusta más que el señor Rochester. Henry Lynn, a los pies de Luisa, comparte asiento con Adele, que está esforzándose en hablar inglés con ellos. A Luisa le hacen mucha gracia a sus chapurreos y se ríe. Y Blanche, con quien se irá a emparejar, Blanche con quien se irá a emparejar, está sola, de pie junto a la mesa, inclinada graciosamente sobre un álbum. Parece esperar a que alguien venga a buscarla, pero no tiene paciencia y es ella misma quien decide elegir a su interlocutor. El señor Rochester, que acaba de dejar a los Eston, se acerca a la chimenea y se apoya allí, tan solitario como ella, lo está apoyada en la mesa. Blanche va a reunirse con él y se coloca en el extremo opuesto de la chimenea. —Tenía entendido, señor Rochester, que no le gustaban a usted los niños. —Y no me gustan. Ella señaló a Adel. —¿Y entonces? —¿Cómo le convencieron para que adoptara a esa muñequita? —pregunto. —¿De dónde la ha sacado? —No la he sacado de ningún sitio. La dejaron a mi cargo. —¿Y cómo no la mandó a un colegio? —No me lo puedo permitir. Salen muy caros los colegios. —Entonces, supongo que le habrá puesto una institutriz. Antes vi por ahí a una persona... Por cierto, se ha ido. —Ah, no. Sigue allí, detrás de la cortina de la ventana. —Pues le tendrá que pagar, ¿no? Y sale casi tan caro o más, porque son dos bocas que alimentar. Yo temí, o mejor dicho, esperé que aquella alusión a mí obligara al señor Rochester a echar una ojeada en aquella dirección e instintivamente me encogí todavía más en la zona de sombra. Pero sus ojos permanecieron impasibles. —No se me ha ocurrido pensar en eso, dijo en tono tan indiferente mirando fijamente el fuego. —Ya. A ustedes, los hombres, nunca se les ocurre usar el sentido común ni echar cuentas. A mamá tendría que oírla a usted hablar de las institutrices. Cuando Mary y yo éramos pequeñas, pasaron por casa lo menos doce, la mitad inaguantables, las otras grotescas y en general una pesadilla, ¿verdad, mamá? —¿Decías algo, mi vida? La joven aludida por tan dulce nombre repitió su pregunta y la argumentó más. —No me nombres a las institutrices, querida, dijo su madre. Solo con oír hablar de ellas ya me altero. Aguantar su incompetencia y sus veleidades supuso para mí una cruz, pero gracias al cielo ya no las necesito. Dios vaya con ellas. En aquel momento la señora Dent se inclinó hacia la virtuosa viuda y le susurró algo al oído. A juzgar por la respuesta que recibió, supuse que le había hecho notar que había en la habitación un componente de aquella raza vilipendiada. —Tant Piss, dijo, a ver si aprende. Y luego, en un tono más bajo, pero no tanto como para que yo dejara de captar sus palabras, añadió. —Ya me había fijado en ella. Yo entiendo mucho de fisonomías y en la suya, créame, he leído todos los vicios inherentes a las de su clase. —¿Y qué vicios son esos, señora? preguntó el señor Rochester en voz alta. —Se lo diré en privado, replicó la señora Ingram, moviendo significativamente su turbante. —Sí, pero para entonces el apetito de mi curiosidad tal vez se haya atenuado. Es ahora cuando pide comida. —Pregúnteselo a Blanche, que la tiene usted más cerca. —Mira, mamá, no me pases a mí el problema. Solo tengo un comentario que hacer sobre toda esa tribu. Son un engorro. Y no lo digo porque a mí me hicieran sufrir mucho. Que ya me las arreglaba yo para quedar encima. Las bromas que les gastábamos Theodore y yo a la señorita Wilson, a la señora Grey y a Madame Givert. Mary siempre tenía sueño y no quería colaborar en nuestros planes. Las jugadas mejores se las hicimos a Madame Givert. La pobre señorita Wilson estaba siempre pachucha, desanimada y a punto de llorar. No valía la pena hacerla rabiar en una palabra. Y en cuanto a la señora Grey, era tan tosca e insensible que nada le hacía bella. Pero la pobre Madame Givert pagó por todas juntas. Parece que la estoy viendo cuando se enfurecía porque la sacábamos de quicio con nuestras travesuras. Derramábamos el té, hacíamos bolitas de pan untado con mantequilla, tirábamos los libros al techo y armábamos la gran charanga golpeando el pupitre con la regla. La parrilla, las tenazas de la chimenea, ¿te acuerdas de Oror? Eran tiempos felices. Ya lo creo que me acuerdo, contestó el joven Ingram arrastrando las sílabas y la muy estúpida sólo hacía que gritar ¡Qué niños tan malos! Y nos daba pie para echar una bronca por presumir de estarle enseñando algo con lo ignorante que era a unos niños listísimos como nosotros. Eso le decíamos, sí. ¿Te acuerdas, Teo, de cuando nos salíamos para acosar a su preceptor, aquel señor Binning de la cara de palo? El alevín de cura. ¿Cómo le llamábamos? Ah, no, vale. Eso le decíamos, sí. ¿Y te acuerdas, Teo, de cuando nos salíamos para acosar a tu preceptor, aquel señor Binning de cara de palo? El alevín de cura, como le llamábamos, tuvo la desfachatez de enamorarse de la señora Wilson, que además le correspondía. O eso nos pareció a nosotros. Los habíamos pillado intercambiando dulces miradas y tiernos suspiros, indicativos de una belle pasión. Y nos apresuramos a propagar nuestro descubrimiento, lo empleamos como una especie de palanca para quitarnos de encima aquellos dos pesos muertos. Mi querida madre, aquí presente, en cuanto tuvo barruntos de aquella historia, la encontró bastante inmoral, ¿verdad, señora madre? Naturalmente, cielo, y con razón. Créanme, hay mil razones para que, en una casa como Dios manda, no se pueda tolerar nunca una relación estrecha entre institutrices y preceptores. La primera de todas. Ah, por favor, mamá, ahorranos el recuento. Oh, todos conocemos esas razones, el peligro de dar mal ejemplo a los inocentes niños, la distracción y consiguiente negligencia de sus respectivos deberes por parte de los enamorados, la complicidad y mutua dependencia, las confianzas que se creen con derecho a tomar, rayanas en la insolencia a veces, la rebelión, en fin, y el desastre general. Digo bien, varonesa en Grand Park. Sí, mi lirio del valle, dices bien, como siempre. Pues no hay nada que añadir, cambiemos de tema. Amy Eston, que no había oído aquel dictamen o no quiso hacer caso de él, agregó con su vocecita tenue e infantil. Pues, Luisa y yo intentamos alguna vez hacer rabiar a nuestra institutriz. Pero era tan buena que lo aguantaba todo y no había manera de sacarla de sus casillas. Nunca se enfadaba con nosotras, ¿verdad, Luisa? No, nunca. Nos dejaba hacer todo lo que queríamos, fisgar en su mesa y su costurero, volcar el contenido de sus cajones, todo. Tenía tan buen carácter que era incapaz de negarnos nada. Por lo visto, dijo la señorita Ingram frunciendo los labios en un rictos burlón, ahora toca escuchar un memorándum sobre todas las institutrices habidas y por haber. Yo, para librarme de semejante registro, sugiero que cambiemos de tema. ¿Apoya usted mi sugerencia, señor Rochester? La apoyo en eso, señorita, como en cualquier otra cosa. Entonces a mí me toca elegir tema. Veamos, señor Eduardo, ¿qué tal anda de voz esta noche? Dona Bianca, si ese es su gusto, mi voz estará a la altura. En tal caso, señore, le impongo mi soberano mandato de preparar en condiciones sus pulmones y garganta, pues son requeridos para mi real servicio. ¿Quién se negaría a ser Richo para una May tan divina? ¡Uf, ni hablar de Richo! exclamó ella sacudiendo sus rizos a medida que avanzaba hacia el piano. El tal David debía de ser un poco soso de muerte. Prefiero mil veces a Bodwell, tan sombrío. Para mi gusto, los hombres no son nada, si no tienen cierto aroma diabólico. La historia puede juzgar como le dé la gana a James Hepburn, pero yo me lo imagino salvaje y valiente, justo el típico bandido heroico a quien no me habría importado conceder mis favores. Presten atención, caballeros, exclamó el señor Rochester. ¿Quién de ustedes se parece más a Bodwell? A mí me parece, replicó el coronel Dent, que usted es el candidato con más ventajas. No sé cómo agradecérselo, palabra de honor, respondió el señor Rochester. La señorita Ingram, ya colocada ante el piano en actitud arrogante, extendió sobre el asiento los vuelos majestuosos de su amplia falda blanca e inició un brillante preludio sin dejar de hablar. Aquella noche se sentía como un pavo real, tanto lo que decía como su forma de decirlo y de moverse destilaban la intención de encandilar al auditorio y sorprenderlo. Se le notaba que quería llamar la atención, ser atrevida y original. Estoy harta de los jóvenes de ahora, exclamó sin dejar de acariciar las teclas del piano. ¡Qué encogidos son los pobres! Parecen niños incapaces de dar un solo paso más allá de las verjas de la casa de papá, ni de llegar siquiera a ellas como no sea pidiéndole de antemano permiso a mamá e invocando su protección. No se dedican más los infelices que a cuidar su linda cara, sus blancas manos y sus delicados pies como si el hombre y la belleza no fueran conceptos opuestos. La belleza es prerrogativa femenina, su feudo y su cárcel. Reconozco que una mujer fea supone una mancha en la hermosa fisonomía de la creación, pero en lo tocante a los caballeros de lo que se tienen que preocupar es de atesorar fuerza y valentía. Cazar y luchar, ese ha de ser su lema y yo me atendría a él si fuera un hombre, lo demás son fruslerías. Hizo una pausa que nadie interrumpió y prosiguió luego. Yo cuando me case tengo decidido que mi marido no sea mi rival sino mi eco. No toleraré un competidor cerca de mi trono y exigiré de él una dedicación no compartida. No consentiré que su veneración por mí abarque también la imagen que le devuelve el espejo. Ya puede cantar, señor Rochester, que yo le acompañaré al piano. Estoy totalmente a sus órdenes, dijo él. Entonces vamos a empezar por una canción pirata. Ya sabe usted que me enloquecen los piratas, así que procure cantar con espíritu. Las órdenes que proceden de labios de Blanche Ingram inspirarían a una taza de leche aguada. Pues entonces ponga atención, si no me complace le avergonzaré enseñándole cómo se deben hacer este tipo de cosas. Eso es ofrecer un premio a la incompetencia, así que haré todo lo posible por quedar mal. Gardez-Bunevian, si lo hace maladrede, ya se me ocurrirá el castigo pertinente. Debería usted ser más piadosa, señorita Ingram, ya que tiene poderes para infligir castigos que van más allá de lo humanamente soportable. Explíquese, ordenó ella. Me va a perdonar, pero no hace falta explicar nada. Su propia agudeza le hará entender que el más leve mohín de disgusto en su rostro equivale con creces a una pena capital. —Bueno, cante, exclamó ella atacando la melodía con brillantez. Ha llegado el momento de escurrirme de aquí, pensé yo, pero me detuvieron los arpegios que cortaban el aire. La señora Fairfax había dicho que el señor Rochester tenía buena voz, y era verdad, una voz de bajo melodiosa y profunda, traspasada por toda la fuerza de su propio sentir. Se abría camino desde el oído al corazón y penetraba en él, despertando insólitas emociones. Esperé hasta que se hubo apagado el eco de la última vibración pletórica, cuando la marea de charlas interrumpidas empezó a fluir de nuevo. En ese momento abandoné mi rincón escondido y salí por una puerta lateral que afortunadamente quedaba cerca. Desde allí un estrecho corredor desembocaba en el vestíbulo. Al atravesarlo me di cuenta de que una de mis sandalias se me escurría del pie y me incliné para abrochármela. Estaba arrodillada en el primer peldaño alfombrado de la gran escalera cuando oí abrirse la puerta del comedor. Me incorporé a toda prisa. Un caballero había salido y ahora estábamos cara a cara. Era el señor Rochester. ¿Qué tal se encuentra? Preguntó. Muy bien, señor. ¿Por qué no se ha acercado a hablar conmigo en el salón? Era más bien yo quien podría haberle hecho semejante pregunta, pero no me tomé la libertad de intentarlo. No he querido molestarle, contesté. Me pareció, señor, que estaba muy ocupado. ¿A qué se ha dedicado durante mi ausencia? A nada, en particular, a darle clase a Adel como siempre. y a ponerse bastante más pálida. Ya me di cuenta nada más verla. ¿Qué le pasa? A mí nada, señor. ¿No se enfriaría usted la noche aquella en que por poco me ahoga? No, no, en absoluto. Vuelvo al salón. Lo he abandonado demasiado pronto. Estoy cansada, señor. Se me quedó mirando unos instantes. y un poco baja de moral, dijo. ¿Por qué? Cuéntemelo. Por nada. No estoy deprimida. Pues yo le digo que sí. Tanto que si seguimos hablando no podrá contener las lágrimas. Ya las adivino brillando y nadando en sus ojos. Una gota se le ha escurrido por entre las pestañas y debe de haber caído a la alfombra. Si tuviéramos tiempo y yo no tuviera un miedo cerval a que pase algún criado cotilla, me acabaría enterando de lo que le pasa a toda costa. Bueno, por esta noche la disculpo, pero sepa que mientras mis invitados permanezcan aquí en Zorfil, quiero verla aparecer en el salón todas las noches. Es una orden. No lo olvide. Y ahora váyase y llame a Sufí para que venga a llevarse a Adel. Buenas noches, mi... Se detuvo en seco. Se mordió el labio inferior y desapareció bruscamente.